Oh sorpresa, en la terminal, en una maleta, no precisamente encontraron ropa, Rodrigo. Asimismo, encontraron una importante cantidad de droga. Muy buenas noches, Carlos, compañeros y televidentes. Esto pasaba en la terminal de Omnibus del este del país. ¿Qué pasó? Que una pareja se estaba desplazando desde el departamento de Caguazú, donde tomaron este bus, porque este bus ya había salido de la capital del país de Asunción. Ellos tomaron este bus en el departamento de Caguazú y bueno, finalmente se quedaron, el colectivo se quedó en la terminal de Omnibus de Ciudad del Este y fue ahí donde la Senat y también el Ministerio Público procedió a la incautación de droga. Esta droga justamente estaba escondida en tres maletas que estaban llevando estas personas. Atención con esto, porque el destino final de esta droga era la ciudad de San Pablo en Brasil. Justamente toda esta situación ya también fue informada al Ministerio Público, información muy sensible que provenía de fuente humana. Pero para más detalles vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal Elvia Aguilera con relación a esta mega incautación de droga que ya estaba lista para ser comercializada en la ciudad de San Pablo en Brasil. Verificamos tres maletas que se alzaron en la ciudad de Caguazú y hemos encontrado dentro de las maletas las sustancias que pudieron observar consistentes en marihuana prensada. En total dio un peso de 88 kilos con 555 gramos distribuido a las tres maletas. Mucho... Una buena cantidad y el destino, según las informaciones que hemos recibido, sería la ciudad de San Pablo, Brasil. Tenemos información de que una persona aparentemente lo ha contratado y va a cobrar por este trabajo, por este servicio. Bueno, las personas detenidas son José Antonio Figueredo y Estefany Benítez, que son del departamento de Caguazú. Ellos estaban yendo, su destino final aparentemente era la ciudad de San Pablo en Brasil, donde tenían que entregar esta mercadería. Estamos hablando de 88 kilos de marihuana prensada. Aparentemente se les iba a pagar un monto que rondaría los 5 millones de guaraníes, pero ya también, a partir de una fuente humana, el Ministerio Público y los agentes de la Senat también pudieron dar con estas personas que ya justamente se encuentran a cargo del Ministerio Público, Carlos. Bien, excelente. Si siempre es fuente humana, ¿de qué manera la policía accede a esta información? Información privilegiada cuando alguien delata o cuando esa información viene de alguien que sabe que allí concretamente se está transportando droga, Rodrigo. Así mismo, así mismo, siempre de fuente humana y, bueno, un golpe, podemos decir, importante al narcotráfico internacional ya, porque esta droga estaba ya para ser comercializada en el Brasil. Bien, excelente. Gracias por este reporte. Te despido, no solamente del contacto, sino también hoy es el último día de Rodrigo Mancuello en la pantalla del SNT, del Grupo La Visión. Tengo entendido que hay otros proyectos fuera de nuestro grupo. Queremos agradecerte estos años. No recuerdo cuántos, pero a inicios de la pandemia, ¿no? Así mismo, hace unos pocos cuantos años, podemos decir, Carlos. Un abrazo. Bueno, éxitos, éxitos en este nuevo emprendimiento. Rodrigo Mancuello se despide de nuestro grupo. Le deseamos éxitos a partir de ahora.